El Movimiento Acción Conservadora de los Estados Unidos de América, desde el año de 1974, celebra su convención, una convención anual, en donde ellos aglomeran, aglutinan a todos los sectores conservadores de ese país, entre ellos el Partido Republicano y algunas personalidades conservadoras independientes y otros movimientos más, como por ejemplo la acción o el movimiento del rifle, que son aquellas personas que están a favor de que las armas, el uso de armas en Estados Unidos sea sin restricción alguna. Usualmente estas conferencias son una plataforma del mismo Partido Republicano y usualmente las personas, los candidatos, los que son invitados a este evento es porque ya se trata del favorito de ese partido, porque le da una proyección hacia todo el amplio espectro del sector conservador. Este evento también incluso tiene premios, tiene el premio Ronald Reagan, el premio Janky Patrick, también el premio Charles Heston, en diferentes nominaciones, dependiendo de lo que quieran ellos premiar o galardonar. Pero como le hemos dicho, usualmente este era un evento que era más para proyectar, que haciera que se estaba viendo, a quién es que los conservadores prefieren como su candidato presidencial. Pues bien, Donald Trump, de una forma hábil y astuta, ha decidido darle mucho apoyo a este tipo de convención. Tanto es así que un evento que anteriormente pasaba desapercibido a nivel de la gran presa mundial, ahora se trata de un evento que se ha internacionalizado con un gran impacto. Ya que en esta ocasión ahora ellos invitan a los conservadores, a los líderes conservadores de diferentes partes del mundo, y también este evento lo han estado celebrando en Australia, Hungría, entre otros países, con sus representantes conservadores en esos lugares. Pero sin embargo ahora, desde Estados Unidos, este evento se ha internacionalizado, invitando a reconocidas figuras mundiales del conservadurismo. En la edición 2023, invitaron al presidente Jair Bolsonaro, de Brasil. Y ya a partir de ahí, entonces el evento empezó, la gente empezó a ponerle un poco más de atención. Y ahora, en esta edición 2024, este evento se destapa con la presentación de tres invitados muy especiales. Santiago Abascal, quien es líder conservador, Santiago Abascal, quien es líder conservador en España. El presidente Nayib Bukele de El Salvador y el presidente Javier Milei de la Argentina han sido los grandes invitados y protagonistas en este evento del 2024. Y ni se diga Donald Trump, que ya ha sido el protagonista de este evento en las últimas tres o cuatro ediciones. Entonces, señores, nosotros felicitamos al sector conservador por este gran evento y por esta gran iniciativa de internacionalizar e incluir a líderes conservadores del resto del mundo, muy en especial de Latinoamérica, ya que usualmente siempre se ha visto como que el sector conservador es como enemigo de los latinos. Pero ahora, en esta edición, se ha demostrado lo contrario, en donde ellos quieren llevar o pretenden llevar o comparten los ideales conservadores de varios presidentes. Uno, el de Nayib Bukele, el de Javier Milei, Jair Bolsonaro, entre otros. Bueno, felicidades y para adelante todo el tiempo. Gracias. Gracias.